A ver florecillas, buenos días. No sé si sabréis por ahí o no de que yo todos los años suelo hacer un calendario anual. Esto quiere decir que otros años he estado utilizando el reto de Inktober, que no sé si sabréis lo que es el Inktober, pero es este reto súper famoso de hacer una ilustración, un dibujo al día durante todo el mes de octubre. Por eso viene el nombre. Creo que fue en el estudio blog de julio o en el estudio blog de agosto, creo que fue cuando decidí o ya andaba con la idea de pensar de que este año no iba a hacer Inktober. Estuve un mes entero fuera de Bristol, entonces se me acumuló mucho, mucho trabajo con la tienda. Ha habido una serie de circunstancias por las que he estado tanto tiempo allí. Además, la estancia esta vez en España ha sido emocionalmente muy, muy, muy intensa. Para lo bueno y para lo malo. Entonces sí que llegué el día 20, cuando me puse al día de enviar todos los pedidos, así era el 22 de septiembre. Me estoy refiriendo todavía a septiembre. No había pensado nada acerca de Inktober, no tenía ni idea de qué iba a hacer, no había ni siquiera buscado... No me salía, no me salía el hacer el Inktober este año. Así que aún así pensé en hacer, claro, otro tipo de cosa, porque sí que me gusta mucho, mucho sacar el calendario anual. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en el vídeo de hoy. A ver, os cuento. Hace unos mesecillos... Voy a hacer como si contara un cuento. Era así una vez que se era, hace unos poquitos meses, estaba yo paseando por la zona de los canales del centro de Bristol. Aquí en el centro de Bristol hay un museo que se llama el Arnolfini. Muy bonito, arte moderno, contemporáneo, geniales exposiciones. Y resulta que en este sitio hay una pequeña tienda de libros. Esta pequeña tienda de libros, lo que tiene aparte también, son cositas de regalo. Entre ellas, postales, tarjetas y más. Entonces, vi esta, que es además una postal de una de las obras de... lo pone aquí, de Ramón Casas, que se llama After the Bowl. Está esto pintado en 1895. Y sí que la vi y me encantó tanto, porque es que me representa tanto en muchos momentos. O sea, yo sé... no sé si sabéis, pero... O sea, mis niveles de energía al día a día no son los mejores. Lucho mucho con problemas de salud, lucho mucho para poder estar aquí las horas que necesito estar para trabajar. Me es muy, muy costoso. Me encantó esta pintura porque de verdad representa muchos de los días, muchos, muchos de los días en los que me levanto ya sin energía, o me levanto con X dolores, o me levanto con X historias. Con lo que, por eso, la tengo aquí además puesta como... estamos juntas en esto, amiga. Cada vez que la miro, así, estando ahí colgadita en la pared, es como... venga, que nosotras podemos con ello. Esta es la temática que he elegido para el calendario de este año, que va a ser Mujeres exhaustas de la historia del arte. Todo referido a pintura y voy a mezclar tanto autores como autoras. O sea, pintores como pintoras. Mujeres exhaustas de la historia del arte. Mujeres exhaustas de la historia del arte. Gracias por ver el video. 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 Luego aparte también querría pasar a limpio un boceto que tengo para una nueva página de colorear para la newsletter que si no estás suscrito por ahí pues te invito a que te suscribas porque en esta newsletter que saldrá el día 1 o 2 de noviembre más o menos dependiendo de cómo vaya con el tiempo y de cuánto pueda tener para hacer mockups del calendario pues quisiera ya tener toda la información dentro de la newsletter. Y luego aparte también contaros que va a ir de regalito y cosa especial para la gente que esté suscrita a la newsletter que va a ser una cosa un poco diferente a lo que luego pondré dentro de la tienda y dentro de la página web y lo que diré por ahí por las redes. Aún así también tengo que plantear cómo voy a hacer el post y cómo voy a hacer la promo de este calendario así que son muchas cosas tengo muchos nervios porque estoy muy contenta con cómo está quedando este calendario y espero que os guste un montón. Me voy a poner ahora mismo a pintar porque de todas formas mientras pinto necesito ir sacando stock de la tienda porque también en este fin de semana entre la vacuna como estaba así un poquillo más bajita de energía y todo no he hecho nada de stock tendré que haberlo hecho pero bueno como pintar es solo pintar no tengo que hacer nada más que se vaya imprimiendo lo que necesite así que todo eso vamos a pintar amigas. ¡Suscríbete al canal! 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 poner con ella poner con ella y bueno Florecillas, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo, lo voy a dejar aquí ya me tengo que poner también en un ratito o por la noche yo creo, más bien cuando esté ya más tranquila a editar todo esto, así que nada, siempre siempre si le das un like me haces muy feliz me ayuda mucho, te puedes suscribir por ahí que hay mucha gente que me ve y no se suscribe también te invito a que te suscribas y formes parte de la newsletter y no mucho más, espero que tengáis una semana muy bonita y muy feliz, chao chao Mua